¡Vamos a estar, vamos a ir aquí! ¡Por los medios de las majestuas! ¡Cantamos aquí! ¡Eres quieta, no me despierta! ¡Mirante, ganarme yo! ¡Vamos a estar y los cantan! ¡La luna ya se metió! ¡A la río! ¡A la río! ¡A mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡La, la, la! ¡Bravo! Ahora la cuarta de tres decimos ¡Feliz día, mamá! ¡Una, dos, tres! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Sí! ¡Feliz día!